La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, anunció un plan de emergencia para la capital mexicana en caso de sismo, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En conferencia de prensa, indicó que ya está listo un protocolo que deberán seguir como gobierno y sociedad, en caso de un movimiento telúrico, por lo que en estos días iniciarán con la capacitación de funcionarios. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno, coordinado por la sociedad, en tener una situación de este tipo, las tareas de cada una de las secretarías, de cada una de las instancias? A su vez, la titular de la Secretaría de Gestión Integral, Miriam Urzúa Venegas, explicó que ese plan será un instrumento de coordinación de dependencias de los gobiernos capitalino y federal, alcaldías, organizaciones civiles y de la población, a fin de tener una reacción más eficiente, reducir los tiempos de respuesta y buscar la continuidad de las operaciones ante un sismo. Notimex.